Hey Jenny, Jenny Masha, las que hayan de acá tiradas Ah, no, 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 no La luz de Luxor te da hasta Hasta el final del cielo Esa es la luz exacta que hay de Luxor Te la hace copar con la luz del mar No hay luz no se ve nada No hay luz no se ve nada Pero la vista si esta de millones de dólares por Cuarenta dólares la otra vez Ahí esta el pavo Ahora esta hasta el pavo En el otro día Te repito en los vídeos Estoy medio pedo, ¿ok? En el otro día Este es el pavo Creo Para irnos a ver de aquí Ya ves, ya ves Ya ves, estoy a la que está Si es muy viejo este metro Y a la vez ¡Motor! 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 Ya lo voy a cortar